¡Paro nacional! ¡Éxito total! ¡Paro nacional! ¡Éxito total! La atención en los diferentes servicios de la División Médico-Legal del Ministerio Público quedó suspendida por 48 horas a nivel nacional. Los 32 médicos legistas de la libertad acatan el paro exigiendo ser incluidos para recibir un bono de 600 soles, que el Estado designa como retribución a instituciones especializadas por el trabajo que desempeñan. Actualmente solo lo perciben médicos del Instituto Regional de Oftalmología y el IREN Norte. El incumplimiento de ciertos acuerdos que ya han sido ganados y hasta la fecha no se hace efectivo. El Ministerio de Salud y otras dependencias donde trabajan los médicos con el Estado se han hecho efectivos. Esto es por culpa de los gerentes centrales del Ministerio Público quienes no hacen los trámites respectivos ante las instancias como es el Ministerio de Economía y Finanzas. En Patas ya tenemos mucho tiempo que no tenemos médico legista. Hay una discriminación hacia los médicos legistas con respecto al sueldo. El sueldo es mínimo lo que ellos perciben. Por eso los señores postulan, están un mes y renuncian. Y probablemente con el tiempo, así como vamos, el Ministerio Público nos vamos a quedar sin peritos especializados. La medida obliga a los galenos de las morgues de todo el país a paralizar sus labores habituales y solo se recepcionarán cadáveres y se atenderán a pacientes víctimas de violación sexual. Otros servicios no serán atendidos. El Ministerio Público no remunera adecuadamente a sus médicos y está generando una fuga de talento, se podría decir. Por otro lado, también ha habido un incremento en nuestras guardias y retenes del 50%. Ya se ha hecho efectivo en otra sede y el Ministerio Público no se hace efectivo. Nosotros queremos un trato digno por parte de la autoridad del Ministerio Público, ya que somos el soporte científico del sistema judicial y fiscal en el Perú. Entre su pliego de reclamos, los médicos también exigen, les asignen el aumento de 40 soles por las guardias que realizan, además del nombramiento de 11 médicos contratados. Esperan que la Gerencia de Potencial Humano del Ministerio Público atienda su pedido e inicie los trámites pertinentes para que puedan obtener el bono. Solamente por cumplir con la norma del Ministerio de Trabajo, solamente se están atendiendo los servicios de emergencia. No se van a realizar necropsias, no se van a realizar atención médica o legal por ningún tipo de lesiones, de violencia familiar, de tránsito o de accidente. No van a seguir a juicios, no van a hacer visitas médicas. Casos no sonarles en nuestro pliego de reclamos. En mes de julio vamos ya a una huelga nacional indefinida. Gracias por ver el video.